Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Muevete a mi ritmo, sienta el magnétimo, tu cadera a la mía, hacer un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en estático todos somos iguales, te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en estático todos somos iguales, te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!